y escucho trompetines de fondo no tiene solución eso bueno, si le podes subir un poquito tu volumen yo mato el musiquín de fondo y tenemos un jazz, que se yo ves, ahí me quité mi musiquín y ya no escucho trompetines ni nada así que me lo hace a propósito esto pará pará, ¿y ahora? ahí escucho algo muy bajito bastante bajito lo oigo lo puedo subir voy a subir un cachitín ahí se escucha ahí se escucha bastante más fuerte lo voy bajando ahí sigue estando bastante fuerte tipo, se ponen a hacer pruebas ya en directo hola, hola, probando uno, dos, tres ¿cómo están? ¿cómo están? por hasta nada, Miguel ¿cómo están chat? probando acá uno, dos, tres música, música también creo que te escuché doble también no sé, están dando todos rarísimos ya venían no, me escuchaste doble porque activé el sonido para ver que estemos en directo y que esté funcionando todo correctamente. ¿Cómo escuchás la música ahí? ¿Estás perdonado? ¿Estás muy fuerte? No. Escucho... Hay que ver si el chat la escucha, ese es el problema. No tengo la más remota idea de cómo se esté. Venimos con problemas raros. Yo me sigo escuchando raro. No, estás mejor. Te escucho mejor ahora. Ok. Tengo la más pálida idea de qué sucede hoy. Vamos a escuchar doble minuto. ¿Qué sucede hoy? Vamos a escuchar doble minuto. Sí, se escucha la música. Ok. Perfecto. Y ahí seguimos chequeando cosas mientras esperamos que aparezca algún individuo. Mientras puedo ir cerrando esto. Fíjate vos si lo escuchás. Fíjate vos si lo escuchás bien también. Montolito. En el directo. ¿Podés ver tu propio directo claramente porque sos el dueño? No, digo, yo confío. Si vos lo escuchaste y yo escucho algo un poco de fondo, no confío en que todo funcione como corresponde. Vamos a hacer una prueba más. Ahí está de escuchar la música. Vamos a hacer una prueba más. Ahí está de escuchar la música. Sí, no oigo nada. Así que bueno, después de tres minutos de pruebas y cosas, vamos a tratar de empezar algo, ¿no? Y los comandos, teóricamente, están andando. De mi semana pasó volando, pero estuvo copada porque terminé de dibujar el capítulo número 6 de mi historieta, en la que venía trabajando. Tardé seis meses en dibujar ese maldito capítulo, pero lo hice. Este, ni digo seis porque aunque empecé en enero un mes y un poco más de un mes, se lo dediqué casi exclusivamente a la Isaac, así que no hice nada durante un mes. Pero bueno, terminé ese capitulín. Y terminé también la página cero con los nombres de los títulos, de los capítulos y todo eso. Y no tengo la más puta idea dónde, dónde subirla, dónde hacer, qué carajo. Fue buscando en este, ¿cómo se llama? Webtoons, Line, no sé qué mierda, pero es todo webcomic. Y yo hice, mi historieta es tipo página tradicional, página con vinientas y toda la bola. Y el webcomic es una tira larguísima que vas scrolleando y tiene como un cuadro por vez, digamos. Y todo lo que vi en esa página de Webtoons y tapas y todas esas cosas, son todos webcomic y digo, ¿dónde carajo meto una historieta que no es webcomic, que es historieta formato, digamos, tradicional? Entre comillas, manga, si lo querés decir, porque es blanco y negro lo mío. Y no sé dónde mierda meterlo, así que si alguien tiene una idea, si sabe, es bienvenido. Yo necesito toda la ayuda posible a vida y por haber. Claramente. Y yo no soy tu, ¿cómo se llama? No soy tu ayuda. No tengo ni idea. Bueno, pero me das apoyo moral. Tú puedes, niño. ¡Ah, sí, lo he conseguido! Así que bueno, quitando eso, ¿cómo anduvo tu semana, señor? Me parece adecuado preguntar de regreso. Mi semana estuvo bien. Mucho laburo. Pero bueno. Esperando las... La carroza. Las vacaciones. Esperando las vacaciones. Sí, esas son de ser. Así estamos. Son lindas las vacaciones. Pues. ¿A quién no le gustan? Claro, viste, te vas a la playa ahí, a Mar de Tuyú, te comes unos churros. Esa es la de siempre, la opción ganadora. Te arrenaz con la panza, te atorazan las piernas de la gente. Es un niño tiburón. Claro, pedís monedas en la estación de micros. La pasás re bien. Un gordo te hace señas así como que te va a matar. Qué lindo momento. Son cosas increíbles que nos pasan. ¿Por qué? Porque estás de vacaciones. Claro. Entonces, descubrís palabras nuevas como banana con negocio. Todo pasa en las vacaciones. Todo puede pasar. Es lo lindo. Todo sucede. Es un mar de posibilidades. Exactamente. Bueno, hola. Si hay alguien en el chat. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo fue su semana? Porque es la pregunta del podcast de hoy. ¿Cómo fue tu semana? Claro. Y como ya contamos sobre nuestra semana, creo que podemos ir despidiéndonos. Claro. Hacemos un top 3 de la semana. ¿Cuál fue tu día favorito de la semana? Ah, no sé. Sería que comí una pizza con brócoli. Yo comí una pizza. No, me hiciste acordar una pizza con papa que comí una vez con un amigo. Fuimos, creo que, no sé si ya lo conté en el podcast que hicimos de comidas. Aunque, para esto no es un podcast, ¿no? Los podcasts no son en directo. Tengo entendido. Se graban. Es una charla. Se graban. Y después se suben. Es una charla para ahí. En fin, bueno, no sé. Pero había comido una pizza con papa. Mira cómo. Hola, Dulés. Buenas, Dulés. ¿Cómo le va, señor? Estos dos tipos a tiempo, sí. Para la última vez que hiciste esa pregunta, te explotó la máquina. Así que tenés cuidado con lo que decís. Tenés razón. Hola, Dulés. ¿Cómo fue tu semana, Dulés? Bienvenido, muchachos. Bienvenido. Bueno, decías, ¿la pizza? Sí. Nos quisimos hacer los banana con negocio, los especiales. Como, oh, mirá, compramos una pizza de esas que viene congelada, que la mandás y se hace. Y venía como una rodaja de papa y no sé qué otro vegetal arriba. Y era como comer plastilina. Esa era una masa que terminaba en la boca. Era como... Por favor, no la podías bajar con nada. Computadora nueva, Douglas. No, me volaste. Douglas cumplió el sueño de todo argentino. Me voló la capucha. ¿Cómo que una computadora nueva? Genial. El cara como medrador cobra, acá le pagamos. Claro. Ya no tenemos que tocar madera. Yo que me había entrado un tronco que encontré afuera, ahora lo tengo acá en medio de la habitación al pedo. Imaginás, el chabón era re fanático que tocaba madera. Ahora cuando se llevaba troncos a los lugares. Sí, sí. Y pues se llevaba un mini tronquito, viste, en la mochila. Claro. Yo de hecho... Porque cuando lo decía, tenía que tocar la madera. La silla que tengo la tallé de un tronco que corté al vecino. Fue y le rebané un árbol. Y me hice un banquito. Tocaste madera. Douglas no se le rompió la máquina en dos stream. Hiciste una silla con esa madera. Dije, esta madera toco todo el día. Me siento en esa madera. Quiero estar todo el tiempo tocando nada. Qué lindo. Qué lindo. Bien, y especialmente anti-explosiones. Genial. Muy bien. Como debe ser. Como debe ser. Dijiste, que no se pare. Claro. Así que genial. Ahora tenemos un sujeto con su PC nueva. Vamos a poder poner videos y cosas y las va a poder ver. Qué increíble. Ya no nos tenemos que preocupar por el 360p que nunca nos dan. O al menos esos P. ¿Sabes cuál es el único problema, Manto? El único problema de que Douglas tenga computadora nueva es que ahora no se va a perder los clips. Ahora hay que tener cuidado cuando hablemos porque... Claro, ahora cuando nos mandamos una cagada está el pendiente. No llegaba a hacer el clip. Y ha sacado. Mirá, con esa máquina ha sacado clips. Yo cuando presentía que me iba a mandar una cagada, le mandaba un cortocircuito. Entonces, bueno, le cagaba a la máquina y ahí yo la podía manquear tranquilamente. Pero ahora me cagó. ¿Qué haces? Así que bueno. Genial. Me alegro mucho Douglas que andes con... Ahora puede banear a cuatro manos. Genial. Era lo que más le gustaba. Manto, Manto, ¿podemos poner el clip que subiste a Facebook que hizo Douglas? No tengo la más remota idea de dónde está eso. Está en la página. Pero eso lo podés ver cuando quieras. Debería estar también en Twitch y toda la ola, ¿no? Exactamente. Ahí te lo paso. Pase, pase. Aunque tengo que ir abriendo una nueva página. Lo dejo acá. Lo dejo acá en el chat. Dale. Lo cerro. A ver si puedo venir acá. Voy a tener que hacer algunas magias. Déjame ver un segundo. Porque yo acá tengo configurado el coso este. Que no me va a entrar como corresponde. Y es un quilombo. Porque lo tengo configurado para YouTube. Así que no puedo usar eso. Siempre digo que... Hola, YouTube. Siempre digo que lo tengo que... Window Capture. ¿Por qué me toma el coso ese? Ah, no. Está bien. Es el correcto. No dije nada. Bien. Encontré uno que es el que va. Así que ahí tenés tu coso. Tu tiro. Exactamente. Y sigue. Dirty Mind. Todas las caquitas se vuelven pasivas. Y te siguen... Amo la caca, digamos. Y ya está. Chicos, lo cerramos ahí. Amo la caca. Tu tiro. Listo. Sé feliz. Ahí tenés un tipo que amaba la caca. Es terrible. Ese clip es terrible. Es terrible. Eso fue con Malissi ese. Ese fue buscando... Buscando la maldad. No. Buscando la maldad, Duly. Y ahí puso que ahora puede bañar a cuatro manos. Ojito con... Bueno, igual bañás bien. Hiciste bien tu trabajo, así que te dejamos bañar todo lo que quieras. Lo pones en el currículum, viste. Te imaginas el chabón hobby. Amo la caca. Uh, mira. Este tipo se... Qué bueno. Lo podemos mandar a limpiar cloacas. Sí, gente de la compañía. Claro, te mandan a limpiar cloacas. Pero, acaso, te volvés político. Político. El título va aquí. Sí, bueno. No somos muy hábiles poniendo títulos, ¿verdad? Es que cuando no tenés idea de qué vas a hacer de antemano, es como que quedás medio colgado. Sobre todo cuando tu amigo llega como 15 minutos tarde, y encima tenés problemas de audio. Es como que... Y por tu amigo me refiero a mí, pero déjalo ahí. Nada, bueno. Tuvimos un par de problemas. Pero nada que no se podía resolver, digamos. Pero no lo resolvimos. No, pero no importa. Lo importante es estar... Hagamos de cuenta que sí. Lo importante es estar... Si nadie protestó es porque supongo que el problema ese que se escuchaba todo como lorto, de alguna manera ahora no está saliendo, no sé. Dura nos puede confirmar. Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué tienen ganas de charlar? El título va aquí. Suvenir es al pedo que te traes igual de algún lado. No sé, se me ocurrió eso cuando estábamos hablando de que me traje un tronco acá adentro. Porque yo era de juntar ramas y cosas cuando iba a algún lado. Era como que tengo una colección de piedras por ahí atrás de no sé dónde ya. Pero me gusta traer piedras o ramas. Me acuerdo que tenía un tronquito de verdad que me había agarrado un bariloche. Era un palo enorme que yo usaba de espada. Tenía, no sé, 10 años cuando fui. Entonces yo tenía mi palo, era como mi espada. ¡Uy, qué copado! Llega para todos lados y se terminó rompiendo todo. Y me traje un último pedazo. Y lo tenía por ahí. Era recopado. Así que no sé, sos de coleccionar. Sos de coleccionar porquerías. No, pero la verdad es que no. Pero viste que igual te pasa que volvés medio... El típico chon que se compra a los delfines, viste el clima de la costa. Sí. El delfín, el caballito de mar. Sí, todo seguro que lo compraba. Dulas dice, se escucha como siempre. Claro, Dulas, pero tal vez se escucha como siempre y siempre se escucha como el culo. Claro, no lo sabemos. Confirmame si bien o mal, negro. O sea, como siempre, viste, como que decís, venimos, teníamos problema de audio. Discord nos deja en banda muchas veces, patrocinador del canal Discord. Sí. Vengan al Discord, a la comunidad Discord. ¿Cuándo fue la última vez que entraste en la comunidad en Discord? En Discord entré hace bastante. Yo sé como dos meses que no me meto, así que, ¿qué publicidad le estamos haciendo? Hay que meterse. Sí. A mí me cuesta tirar cosas. Tengo un montón de auriculares rotos. ¿Pero para qué los querés? Porque no sabes cuándo te van a servir. No, eso me pone como siempre. Ahora que tiene compu nuevo. Lo podés ver en más de 6, ¿de cómo era? 640, ¿no? Era como 480. 360. Es un número raro. 360 y 4. Si no, patrocinador en 648. Bueno, yo confío en Dula que me dice que se escucha bien. Así que a mí también me cuesta tirar cosas. Soy de guardar absolutamente todo. Ya hablé una vez de esa remera llena de agujero que la seguí usando. Este. 932p por 122. ¡Qué carajo! Era una franja esa dimensión. ¿Qué era eso? Este. Y me acuerdo que tenía una estación de servicio de plástico de esas. Del juguete, ¿no? Cuando era niño. Y no sé por qué, pero se había roto todo. Estaba hecha muy pelota. Me acuerdo que mi mamá me la tiró a la basura y yo lloré. Era como que... ¡No! Pero le falta un piso. Se rompió. Los autos no van más. ¡No! Yo la uso al revés y juego que es la estrella de la muerte. Y tenía un muñeco de Robocop que yo jugaba que era Vader. No tenía cosas oficiales de la Guerra de las Galaxias. Pero quería jugar a eso. Y tenía un Robin. Pero lo interpretaba. Claro, y un Robin de plástico que apenas se movía para mí es la Lux Guy Volker. Era como que no. Tenía como la versión china, digamos. Ni siquiera. Era demasiado profesional la china. Claro. No, la mía era la versión de Tuvalu. El Lucas Trotasielo, claro. Ay, qué buen nombre. De la matanza de la... Pero sí, todos tuvimos igual juguetes que le teníamos como aprecio y que estaban hechos míos. Por supuesto. ¿Te llevas llaveros? Si vas a algún lugar. Llaveros no. No, soy de... Yo soy de coleccionar y traerme cosas, no que voy a comprar, sino que encuentro por ahí. Perfecto. O sea, de la tierra autóctona, digamos. Claro, claro. O sea, piedra, ramas. Tengo en mi casa, en algún lado, debe haber todavía una botella de plástico con agua, con tierra adentro, que eso en algún momento fue nieve. O sea, me había metido nieve. Fue la primera vez que vi nieve en mi vida, metí un puñado dentro de una botella de plástico y dije, esto es nieve. Y se derritió, porque sí. Entonces tenía una botella con agua y... ¿Por qué tenés eso? Porque esa agua fue nieve. A la mierda, qué pibe copado. Así que yo era feliz. Y... Y siempre agarrando ese tipo de mugre, ese tipo de cosas, ¿no? No compraba. Ok. Extravagantes, digamos. Claro, o sea, si compraba... No me sale la maldita palabra que quiero decir, me sale suministro, souvenirs, ahí va. Si compraba souvenirs era para darle a otro, nunca para mí. Perfecto. No, bueno, sí, viste que... A ver, por ejemplo, ¿te has llevado alguna piedra, barra, caracol, barra, tronquito de madera de algún bosque mítico, barra, un mono de África, barra, una ballena... ¿Sabés qué otra cosa me traje cuando fui a Miramar? De Carilo, dime. Claro, la primera vez que fui a Miramar, no sé qué carancho había pasado, pero estaba lleno de cangrejos en algún... en la playa, en algún... en algún costado, en alguno de los días. Y había un montón que se habían muerto, entonces la cosa fue como... No, mirá, este cangrejo está entero, me lo voy a llevar. Pero eso se pudre, y huele mal. Entonces tenía un montón de cangrejos podridos. Era una cagada. Pero bueno, por lo menos me quedé una tenacita vacía, sin nada y sin olor, y es como que bien. Ok. Pero bueno, que no puedo con mi ser. Un pedazo de revoque de alguna cosa autóctona, claro. Claro. Había ido... Había ido a Sierra León y creo que traté de romperle algún pedacito de una pared. No con marcas ni nada de eso, ¿no? Y por pared es una cueva o gruta, digamos. No demasiado profunda. Pero bueno, algún pedacito creo que me había afanado, que te decían que no podías, pero bueno. Yo era un niño, tenía... 36 años. Así que... Joven. Claro, sí, sí. Joven. Un niño pequeño. Los 36 son los nuevos 10. Claro, tenés permitido hacer ese tipo de cosas. Claro. Viste que hace... Bueno, mirá, voy a... Un pensamiento que es medio loco, pero hablábamos con un amigo hace unos días, el tema de que cuando sos niño, empezás a como a coleccionar cosas. Y obviamente como que ese amor no... Como que no se apaga, viste. Que a veces en la adolescencia uno dice, bueno, tal vez esto ahora no, esto no. Pero cuando tenés 30 años volvés a coleccionar las cosas que tenías 12, 13 años. Pero el amigo con el que estabas hablando eso era yo. Fue en el podcast pasado. Bueno, pero eso... No, no. Lo hablé con otro amigo porque justo fuimos a jugar al Magic. E hicimos esa reflexión. Puede que lo haya hablado con vos y me haya quedado en la cabeza. Pero es como re loco, ¿no? A mí me pasa ahora, por ejemplo, con las cartas Magic. Tienen como una... Como que te toca eso. Las cartas Pokémon. Una atracción, sí. A mí me pasa con las cartas Pokémon. Si encuentro en algún lugar que venden es como que me meto y digo, ay, quiero ver, me quiero llevar, dame esta, me quiero dos. Y soy feliz. Exactamente. Entonces creo que hay cosas que agarramos en la niñez que está bueno mantenerlo. No, no le hablé con... No, no, le hablé con Milton. El Milton. El Milton. Pero sí, creo que, obviamente, nos llevamos cosas de los lugares, como por decir, bueno, recuerdo, no sé, que estuve en el bosque de Arrayán, ¿viste? Sí, la ramita de la Arrayán. Que te dicen, no, pero no se lleven nada, negro. La gente se lo lleva igual. Pero está en el piso, no estoy arrancando nada. Y veías un tipo que iba de fondo llevándose un tronco entero. No, este, sí, es que estaba en el piso, pero estaba creciendo ahí. Sí, exactamente. Va con la motosierra, ¿viste? Colgada atrás. Y se sube al barquito con el tronco, aparte. Que te lleva a verlo. Es el árbol de Navidad, pero es una Arrayán eso. Callate. Es terrible. Usted no me dirá cómo festejar mis fiestas. Dios mío. Pero bueno. Se llevaba un pupa. Ese nivel de fanatismo del lugar, ¿viste? No, me encantaron las gaviotas de ahí, ¿viste? Capturando gaviotas. Vieras el tipo con una red. No paran en aduana el chabón con las cinco gaviotas. No, lo que pasa es que... Que le di una galletita y le gustó. Las compré legalmente, me las pidieron para... Las llevo de recuerdo para la gente. Señor, ¿qué es contrabando? No, tranquilo. Yo las cuido. Bueno, pase. ¿Viste? La reja. Mira, partí. Le recreían. Ah, está todo bien. Mira, le dio agüita. Claro, claro. La meto en la bañera. Porque sé que es un bicho que le gusta el agua. Así que les abro la ducha. Exactamente. Pero sería muy gracioso ver algo. Igual yo creo que hay alguien que se ha llevado algún animal de... Posiblemente. Esto es así. No sabemos. Hacemos el chiste del puma, pero... Si al puma lo metes en el baúl del auto... Ando a sacarlo. Dale llega, total. Dale llega. Sí. Claro. Podés tratar de ser amigo del puma. Sí, va a estar un poco complicado. Pero bueno, vos podés ser lo que vos quieras con tu vida, ¿no? Digamos. O sea... Y que se juega la vida. A ver, me preguntás a mí si te llevarías un puma en el baúl del auto y la verdad es que no. Señor, trae contrabando. ¡Abra el baúl! ¡No, este! ¡Abra el baúl! ¡Se lo comía el puma! Se lo comían vivo y lo dejaban ir al chavo. Este puma lo recuidaba. El puma quería ir con el tipo, ¿viste? Eran re amigos. Un amor de verano sería. Pero bueno, como decimos, bueno, después el puma te tiene que querer. Yo tenía que darle de comer, es un gasto. Cuando estaba de vacaciones tenías como el bolsillo suelto porque estaba de vacaciones. El puma tiene que comer todos los días. No es fácil. Bueno, que es un par de kilos de carne por día. Y después en Argentina, un par de kilos de carne, estamos hablando de una hipoteca. Está complicado. Acá la carne es rica. Bueno, pero lo llevas atrás de los restaurantes a la noche y le das rindas suelto. Tiene que darle de vaca por día, tiradulo. Y sí, tener un puma... Lo lleva que se coma la sobra. Lo llamaba el puma Rodolfo. ¡Eh, Rodolfo ahí! El abrilo container de basura, el tipo se mete y ya está. Pero es como que te compres, no sé, un auto 3.6, entendés, última generación y tenés que cargarle el nafta todos los días. Tal vez tenía la plata en el momento y lo compraste, pero anda a cargarle el nafta todos los días en Argentina. Es imposible. Imagínate un puma, hay que darle media vaca para comer. Es terrible. Nah, pero se está cuidando, no come tanto mi puma. Yo me imagino al tipo que vuelve al otro bani y lo deja. No, también lo deja en libertad. Se libre. No, el puma no se quería ir. Lo saluda así con fondo de sol. Tipo película. Corriéndose el atardecer. Se libre, Rodolfo. Se comió a las señoras, se comió a los... No, tío. Se comía a los tres pibes. Sí, pero ahí va el mejor puma que conocí, me imagino. Relo Simpson. Y soltaba en medio un barrio, claro. Bueno, pará, pasó un caso, Douglas, de un puma que había en un barrio que la gente estaba toda trincherada en la casa. No me acuerdo dónde fue, seguro fue en La Matanza, pero... Hubo un caso de un puma que se metió en... Estuvo un barrio ahí, que los chavones estaban re asustados, que tuvieron que llamar a los protectores de animales. Yo me acuerdo. A ver dónde fue. Yo no te puedo decir porque no recuerdo nada de eso. Sí sé que en algún lado pasó con un oso, pero... A ver si descubre este individuo... En qué barrio fue. Vídeo, un puma suelto generó pánico en los country de Pilar. ¿Cómo va, Pau? Eh, pero si son los country de Pilar no me importa. No, a mí tampoco, pero el puma estuvo cerca, Nero. Alguien lo tuvo que traer, el puma. Y bueno, el tipo... Bueno, el tipo que... A tomar unas vacaciones y dice, ya que está, paso por los country a ver si me puedo quedar con alguna casa. No, no, es el chabón que dijimos que le tenía mucho cariño a la fauna autóctona del sitio al que fue a vacacionar. Se metió el puma en el baúl y bueno, y así es como se usó en las cosas que pasan. Ese es el que revoca el cabildo para llevarse una pieza a la casa y volvemos. Tiene el delfín, el revoque del... Del cabildo. Y la garra del puma al lado. Y al lado, la cabeza del puma. No, no, ahí ya te fuiste a carajo. No pudo costear la carne y bueno. Probaron cosas exóticas. Puma la parrilla. Y todo el barrio, el country de Pilar. Y nada. Les dijo que era vaca, pero en realidad estaban comiendo el puma. Claro, es que le habían dicho que te convertís en aquello que comés. Entonces dijeron, voy a adquirir los poderes del puma y voy a ser el Black Panther de Pilar. Sí, te enturbí la historia del puma a algunas, perdón. Pero el puma es peligroso. Y te puede pasar a ti. Sopre un puma. Y sí. Son caras los zapatillos puma. Estabas hablando de eso. Lo mío era una historia linda de amistad. Bueno, sí, era una historia linda de amistad. Pero pensá que las amistades también pueden romperse en algún momento. O no, pueden durar para siempre. Pero yo a cuánto lo conozco desde que tengo 12 años. Claro. Pero después tuve amigos en la primaria que... Sí, son amigos en la primaria y después no los de nunca más. Amistades pueden terminar también. ¿Te quedó algún amigo de la primaria? Sabés que no, de la primaria no me quedó ningún amigo. ¿Nunca te quedan y balizarte a un amigo? Claro. Sí. No, de la primaria no. De la secundaria. Bueno, sirio. De la secundaria. Pero... No, no. De la primaria no. En su momento, cuando fui adolescente, como que volví a conectar con uno. Fuimos tocando música. Y después se cortó. Dejamos de tocar música y se cortó. Fue como para ese proyecto. Él me había visto en Facebook que tocaba el bajo. Necesitaba un bajista. Hablamos. Sí, dale, tocamos. Estuvo bien. Obviamente la pasamos bárbaro. Pero se cortó. A mí de la primaria me quedaron amistades, digamos, más leve, más superficial. No sé cómo decirlo. Sí. Tenés distintos grados de amistad, que sé yo. Podés conocer a una persona con la que te llevas bien y te ves cada tanto. Y bueno, sí, somos amigos. Y conocidos. Claro. O sea, me quedó, de la primaria me quedó así un grado de... De amistad básico, digamos. Con dos chicos, por lo menos. Bueno, bien. Un montón. Sí. Y de la secundaria diría, creo que también con dos. Aunque uno es el mismo de la primaria, o sea que sería uno, que es tu hermano. Y ya está. Y nunca dijeron otra palabra porque estaban muy conmocionados. No, perdón. No, perdón. ¿Qué pasó, señor? No, no, nada. No estaba haciendo... Le explotó la máquina Artucrash. Ahora que Dulas tiene máquina nueva, ya no le explota la máquina a él y le pasó el deber de tener máquinas detonantes acá a mi compañero. No, no, no. Está todo bien, está todo bien. Genial. Pero no, buenísimo, la verdad que te decía, buenísimo el tema de que tengas... Que todavía tengas contacto con gente con la que viviste tu niñez. Porque está buenísimo. A veces pasa, a veces se quedan, a veces no. No está mal. O sea, a veces justo no era el momento indicado o el colegio indicado cuando era más pib. Y a veces... Sí, qué sé yo. Es así. Yo a vos te conozco cuando tengo 12 años. Creo que tenías 14, pero dale. Digamos 12 para que sea todavía más. Es que en realidad no, porque no fue en cuarto año que empezaste a... A hablar con mi hermano. En tercero, me parece. Fines de tercero y para cuarto... ¿Qué tenían? ¿16 años ustedes? Yo tenía 16, tu hermano 17, ¿no? Un año más que yo. Bueno, tenía 13 años. Bueno, por eso nada. 12 para cumplir 13, digamos. Genial. ¡Eras un pebete! Era un pebete. Así que bueno. Pero por eso te digo, está bueno tener... Tener pumas en la cajuela. Tener pumas en la cajuela. Claro que sí. Ja, ja, qué tonto. Le explota la computadora. ¿Cómo te vas a ir a lavar? ¿Sabés cómo te vas a comer un baneo de...? Pero definitivo. Cosa de que tengas que escuchar nuestra conversación sin poder comentar nada. Por años. Sufrimiento de no poder escribir en el chat y decir... No, necesito expresarme. ¡Ahora tengo computadora nueva! Así. ¡Buah! Y yo voy a estar riéndome y un día vas a dejar de entrar porque ya te vas a aburrir. Y no, no, quedate, boludo. No te van a ir. Te arrepentí. Se hacía toda la historia ficticia y se arrepentía en el momento. Era como, no, mejor no... Lo baneaban del hemisferio. Bueno, te ibas al otro hemisferio y ya está. Y si bebés en el ecuador no tenés ningún problema porque te das un par de pasos y ya está. Exactamente. No sé si te va a ir muy bien, pero te va a ir. ¿Ahora que tenés compu nueva? Hablando de hemisferio dicen que el agua gira para lados diferentes de cada sitio, ¿no? Cuando tirás de la cadena en el baño. En Australia le hace la pregunta. No sé por qué me vino eso a la mente. El de Bar Simpson, que llama al australiano y le pregunta si su inodoro gira para el otro lado. Y el nene va a tirar y dice, no, gira para el de Chá. Y el de tu vecino, pero el de mi vecino está como a 10 kilómetros de aquí. ¿Puede ser a checar? Sí. Y el chabón va a checar y vuelve y le da una factura de teléfono de miles de dólares. Algún día tenemos que hacer la prueba. Sería muy gracioso. Así que bueno, la próxima vez que vaya al baño me voy a anotar para qué lado gira el agua y te digo. Dale. Y vemos qué onda. ¿Ves? Ya tenemos un experimento para la próxima. Increíble. Todo gracias a que querías bañar a dubles de un hemisferio. Qué bueno. ¿Viste que bañar trae cosas buenas? Bañar trae posibilidades, digamos. Pero bueno, volviendo a los souvenirs de la costa, hablemos de las cosas tradicionales. Qué cosas tradicionales encontrás que decís, esto está en todos lados. Bueno, tenés el delfín, caballito, cangrejito de mar que cambia con el clima. Que por cierto, siempre era el coso celeste. Y decís, ah, cuando cambia, cuando va a llover se pone rosado, cuando está nublado se pone violeta, qué sé yo. Siempre era celeste o un tirando así medio amarronado. O sea, a mí no me cambiaba de color. Siempre era o celeste o el intermedio que no sabe qué carajo le pasa. Sí, porque en realidad no estaba muy hecho para acá, para Buenos Aires, para la capital, para la provincia, para el país, para el país de La Patanza. Claro. Shout out para La Patanza. No sé, era como que no sé si funcionaba muy bien esto. Para mí duraba un tiempo y ya después no funcionaba más. Como que el líquido se... Claro, es que nunca supe cómo funcionan esas cosas. Y tampoco lo quiero saber, así que... Déjalo ahí. Que me funcione el misterio. Pero después, ¿qué tenés? Tenés llaveros. Los típicos llaveros que si vas a cualquier lado del mundo, vas a tener un llavero que dice, I love el país en el que estás, digamos. Sí. O la provincia en la que estás. Es el clásico. Es el clásico, después tenés el típico... Yo tenía un llavero cuando iba... Creo que a la secundaria iba. O no me acuerdo dónde. Porque tenía un llavero que era como un delfín de peluche. No sé ni dónde lo había sacado. Y era enorme. Me ocupaba todo el bolsillo. ¿Por qué usas eso? ¿Por qué es un delfín? Es raro, no sé. Era feliz con mi delfín de felpa. Con un poquito. Y ahora tengo... Te da escondida de la matanza, dice Dules. Claro, te da andantra. Nadie sabe dónde está. Tiene ninjas ahí adentro. Se estaba pensando en con hoja de Naruto. Pero era la matanza. En vez de la aldea de la hoja, era la aldea de la baldosa. De edificios y calles, Róigina. Así que bueno. O sea, me quedé mirando mis llaves que tengo tres llaveros ahora. No tengo más el delfín. Pero tengo... El tipo se va a poner a mirar sus llaves porque es muy interesante esto. Tengo una... Increíble. Una hojota de Brasil que me trajiste vos. Un coso de los viniedos de Mendoza que me trajo mi vieja. Y una guitarrita de metal de no sé dónde que me dio el vikingo. Así que tengo cosas porque me las regalaron ustedes, no por qué. No, es más por aprecio al regalo que... Porque cuando uno va a comprar también te pasa que decís, bueno, querés llevarle cosas a la gente. Y bueno, terminás llevando... Obviamente si gastás 7000 dólares te fundís. Entonces traés algunas cosas chiquitas. Claro. Llaveros. Los 7000 dólares te los gastás vos en comprarte unos alfajores Habana. Que es más o menos lo que es Aren, ¿no? O más. Pero qué rico que estaban los Habana. Que ahora ya no es como el... Antes si ibas a la costa y era, mira, te traje unos sabanas cuando se podía, ¿no? Y era como que, che, los alfajores, Sabana de la costa, qué maravilla. Pero ahora caminás por una avenida y de repente mirás de costado y tenés ahí una Habana y te metés a tomar un café. Y es como que... Ya no es la misma magia. Al menos por allá... Agarraste comiendo. Está bien. ¿Estás comiendo una Habana? No. No, yo tiro. Bueno, está bien. Estás perdonado. Merendando con... Dos tipos que charlan, chico. Claro, es la hora de la merienda. Aunque yo ya cené y... Me comí el kiwi. Vos tuviste... Vos tuviste un cenando. Claro. Tipos que charlan. Yo tenía un llavero destapador que me trajo un pariente de Florianópolis la segunda vez que lo usé se rompió. No, pobre llavero. Y lo peor es que seguro te quedas sin tomar cerveza. Claro. La tuvo que abrir con los dientes. ¿Ves este diente que me falta acá? Fue ese día. Tipo, mordía la corcholata y... Me quiero cerveza. Hola, Fer. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Hola, Fer. Estamos hablando, Fer, de... De souvenirs y cosas que uno se trae de las vacaciones y eso. Desde entonces no tomé maña. Ah, claro. Sí, tipo de llaveros. Estamos hablando ahora de llaveros. Muy bueno, estoy feliz. Bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta alegría? Comparta la felicidad en el chat, por favor. Mirá, imanes. Ahí tenés. Mirá, Fer tiró una buena. No hablamos de imanes. Viste que te traen imanes. A ver, no estaba mal. Porque como decimos al principio, a veces uno se va a vacaciones y como que quiere gastar más plata en disfrutar sus vacaciones que en gastarlo en recuerdos. No, no, yo gasto todo en souvenirs. Yo llego, me voy 15 días de vacaciones, yo llego a un lugar y me quedo parado debajo de un arbolín, esperando los 15 días. Tomo agua cuando llueve. Bueno, si voy y encuentro algún baño público, vivo agua, hago ayuno, adelgazo bastante, así estoy en forma y me gasto toda la plata que ahorré en souvenirs. Toda. Entonces cuando vuelvo traigo millones de souvenirs y la gente dice, chá, qué vacaciones grosa que tuviste. Sí, la pasé re bien, les digo. Y ay, como me encanta. Me encanta hacer. Así les gozo los souvenirs que tengo. Digo, mirá la cantidad de cosas que me traje porque soy un groso. Mis vacaciones están llenas de eventos. Y no les cuento que estuve abajo del arbolín 15 días. Entonces disfruto eso, me encanta. Me encanta eso. Ahora me siento un toque mal porque cuando venís acá traes tipo, me traes como 10, 15 cajas de té. Claro. Me traes, me preocupa que estés durmiendo 15 días afuera de tu casa allá en el Slovenia para comprar todo eso para cuando venís para acá a Argentina. Bueno, pero vos olvidate de lo que te acabo de contar y ya está. Ok. Y no tenés más cargo de conciencia. Lo doy como... Además no me sirve que conozcas mi secreto. No, está. No, es como que ahora me preocupa. Yo ahora en realidad no estoy en mi casa, estoy en un ciber. Por eso tengo un tiempo limitado para hacer el programa. Vivía tipo las casitas chinas esas, ¿viste? Esos cibercafés japoneses que duerme la gente. ¿Ya veías eso? Sí. Hay unos cibercafés. Por si no saben el chat, en Japón hay cibercafés que la gente puede alquilar las habitaciones y a veces duermen tipo años ahí. Sí, tienen como unos nichos. Te queda poco tiempo de uso. Claro, ahora le digo al capo acá de ciber le digo que me cargue una hora extra. Viste que venía y te tocaban el hombre y te decían 15 minutos. Claro. No, pero me falta llegar a una misión en el GTA. No, no, dame 15 minutos más. No, flaco, que tengo acá un chico que está esperando y quiere jugar al Warcraft. Cuando no había nadie en el ciber y le decías una hora más y le decías si no llenamos. Y era como, uy, qué lindo. Sí. Pasaba pocas veces igual. Sí, se llenaban bastante los ciber. Aunque yo no tenía mucha cultura ciber. Yo creo que ya lo había comentado. Fui un par de veces a jugar al Warcraft con mis primos, el vikingo y el hermano. Y a veces se prendía un primo de mis primos. O sea, primo del otro lado de la familia. Que de mí no sería nada. Pero bueno, éramos cuatro y hacíamos equipos dos contra dos, Warcraft tres. Y nos pasamos toda la tarde ahí en el ciber. La felicidad. Y me acuerdo de una vuelta, no sé por qué ahora me salió esta anécdota. Pero justamente acordándome de eso. Veníamos jugando una partida que no tengo la más remota idea cómo. Pero me salieron las cosas demasiado bien. Era tipo, viste, Warcraft tenés el héroe que lo subís hasta nivel 10, toda la bola. Yo tenía el héroe mío nivel 10 y los otros, no sé, estaban en 5 recién y tenía mi ejército. No tengo la más puta idea porque no soy un buen jugador de Warcraft. Y se cortó, no sé, el internet, no sé qué problema hubo. Se cagó todo. Y fue como que, no, no puedes jugar. Y un pibe que había estado mirando por él dijo, ¿querés jugar una contra mí? Era como que, me vio que yo era grosso. Uy, dale. Me hizo mierda en dos segundos. No, 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 era un pedo. Y fue como que, bueno, che, buen juego. Y no me volvió a hablar nunca más, no me dio la mano, nada. Fue como que, pero los animes cuando hay una rivalidad se da la mano. No, esto es la vida real, sos un paquete, pibe. En fin, me hizo acordar eso Claro, sos un queso Yo pensé que eras un grosso Te aplasté en 3 minutos Bueno, qué sé yo Me salió de pedo En fin, estábamos con los souvenirs y los iberis Imanes Fer con la heladera llena de imanes Sabes que mi viejo también colecciona imanes Tengo bastante por acá Ok ¿Tenés alguno que te guste mucho? Los ibanes están buenos, son atractivos El pibe me miró tipo Vegetta, eres un insecto Más o menos En fin, pero sí, qué sé yo Hay imanes que están lindos Pero a mí no es algo que me atraiga demasiado Yo soy, como ya dije De juntar piedras y ramas Y cosas que encuentro en el piso Y puma Claro, meto el puma en la cajuela y soy feliz Qué tipo peligroso Es bueno Pero dicen que hay que vivir al extremo para vivir bien No, no, está bien Cada uno vive como puede Como puede En realidad sí Yo colecciono malas experiencias ¿Te imaginas? El tipo la pasaba mal Yo voy a pasarla mal a lugares Me encanta Me saco fotos en el punto álgido de mi miseria Y las pego en la ladera Con los imanes que no tengo Así que uso plastilina Y plasticola Acá estoy cuando hubo un huracán En Córdoba Sí No pasó nunca la vida Pero yo fui y pasó Así que me saqué la foto con el huracán Y ven acá la cara que tengo medio estrenida Porque me estaba cagando Estuvo muy bueno Fui a este restaurante libre Y no pude comer Porque ya me venía lleno Y tenía náuseas Pero que igual comí Tipo, iba a pasarla mal Iba a pasarla mal El micro La máquina de café toda rota Un olor a café inmundo Durante las 7 horas y 8 horas de viaje Sí, yo cada vez que viajo al micro Pido el asiento que está al lado del baño Porque me encanta el tubo que sale de ahí Ay, cómo me encanta la miseria Esta no veo que fui a las cataratas Y se secaron Pará que eso pasó Fui a ver el pelito moreno Que se caiga y llegué tarde Así que acá está la foto Con el iceberg a 10.000 kilómetros No llegaba Ves esto cuando fui a las cataratas Pero eso es abajo del agua Sí Acá estoy En las cataratas Ya me ha caído el chabón Pecho concha El ojo morado Y fotos Y dos imanes pegados en la heladera Entonces vos ibas Y te los mostraba Y era como Si ves acá esta línea Que es un ángulo de 90 grados Es mi pierna Ay, qué lindo Per dice que de cada lugar Una piedra, un caraculo y una rama Esta es bueno Está bien Sí, es que está bueno Salvo que te digan Salvo que rompas un árbol Para sacarle la rama No, no Que justo hicimos el chiste En los bosques de rayales Claro Pero no, obviamente Son cosas que están en el piso Y que uno pone en suelo Si vas a la costa Te juntás a algún caracolín Si vas a alguna montaña Te buscas una piedra La rama de algún bosque Una linda piedra Claro, eso Lo levantado del suelo Claro, obvio No, iba Fer con el cuchillo Un machete tenía Le entraba a dar a todas las ramas Deténgale a esa persona No, ya está Ya está Necesito ramas para la familia No pienso gastar en suvenines Había policía por todos lados Tenía de rehén a una ardilla ¿Viste? ¿Por qué? No me estábó que no la mato Me voy a llevar a esta rama Sin nada más Se metía la ardilla en el bolsillo Y se la llevaba también De souvenir Para un primo lejano Que tengo en una ardilla Claro Le gustan más los souvenines vivos Mirá, se trajo un tronco De Lengas Estoy leyendo bien Sí De Ushuaia ¿Hay ardillas acá? No, claramente no hay ardillas No tengo la más remota idea Pero la trajo En la cajuela De Estados Unidos Ah Ya venía choreando Desde antes Me vía trayendo a olvida Acá la agarraron Porque tenía pedido de captura En Panamá Porque bien Pero bajó de Estados Unidos Fue en auto Bajó de Estados Unidos Hasta Hasta Argentina Qué lindo Y en Panamá Eifer se puso muy mal Empezó a Quiero imanes Y en Panamá no se hacen imanes Y Y luego Empezó a revolver a gente Le fabricaron los imanes Sí Te prometo Solamente Solamente hay uno Pero está hecho Con sudor y sangre Lo tenía pegado así Con folio Lo tenía como un repremio En la heladera El mejor imanes Era el trofeo No abría la heladera Porque tenía miedo Que se caiga Viste Era como Solo una vez por día Abría la heladera Sacaba todos los productos Y los guardaba en una heladerita Estaba volviendo Claro De hecho tenía Tenía tantos imanes Que tuvo que comprar Una heladera más Entonces tenía una Ya llena de imanes Y estaba llenando Su segunda heladera Claro Compró tres congeladores Viste Esos grandes Para pegar solo imanes No los usa No los prende Nada Imanes Qué bueno O sea Cómo así Para coleccionar imanes Una vez que llenaste la heladera Tienes que comprarte otra Que es Es lo obvio Yo siento que Que se van cambiando También un poco Algunos No Pongo este Pongo este No no Los imanes Encima tenés los imanes Arriba Que ya están Medios amarillos Y duros Que no los podés despegar Están medio trabados Si ves Este lo tengo Desde el 56 Es un imán Que me trajeron De Tandil Está muy bueno Este No Cómo lo vas a renovar Los imanes Con experiencia Valen más Tienen más historia Que contar Fer dice Que los podés renovar No Sos team de Mantos Sabemos que no Pero sos Duras Por ejemplo Sos team de De imanes Antiguos De laderías Que ya cerraron Los apretas Si entran más Los apretas Si entran Un poquito Dejaron de Subir Si Exacto Que llamas ahí Y decís No Flaco Te dije 45 veces Que soy una zapatería Deja de pedirme Tramontana Y Curie Jamprim Me puede Me voy a En la Nene Ya Ahora Ahora Si quiero Un kilo Viste Siempre se equivocaba Y man Estaba al lado De uno Que si andaba Pero nunca Lo sabía distinguir Era muy parecido A los colores Entonces siempre Probaba Y le ayudaba De la zapatería Pobre hombre Justo iba a remachar Un calabo Y Lo llama Por un helado Que historia El zapatero Que no quería Hacer heladero Que historia Bueno Pero si lo llamaba Tanto El tipo Pidiendo helados A lo mejor Le convenía Cambiar de negocio Para mi Si Imagina Claro El chabón Iba Se compraba Un kilo De helado De una heladería Lo guardaba En su propio Congelador Y cuando vos Lo llamabas Pumba Te daba ese kilo De helado Y hacía un doble negocio El problema Fue saber Que en el Tupper De helado Me vino Betún Le compraba Él le compraba Era Ruy fan Hola La heladería Hola La heladería De Mario Yo te dije Que Mario Murió hace 15 años Hola Mario No Me da un kilo De helado Pero decía No está mal Pero pensá Que si te viene Te llama alguien Llama el zapatero Y le dice Dame un dulce de leche Granizado Y tramontana Y dice No No Me queda solo El helado No sé De chocolate Con almendra Y menta granizada Y no No me gusta Y nunca la vendía Si Dije Betún Que Para Betún Capaz que tengo Confundido en la cabeza Lo que es el Betún Dejalo ahí Pero bueno Está bien Te pasa Volviendo a imanes Te pasa Que tenés imanes De lugares Que ya cerraron ¿Cómo pasó eso? Pasa que llamé Y ya no era Una heladería Era una zapatería En realidad La historia La que estábamos contando Era manto En la vida real Claro ¿Te imaginas? Un chabón re fanático La heladería esa Ya cerró Y el tipo se iba llamando Por favor Traeme la tramontana Que le chorre A lo serio Que vienen con esas pelotitas crujientes Es una zapatería Nene Por favor Hacelo Pero yo Pero el imán Tiene este número Pero yo no tengo imanes Pero pero Compra imanes Yo había entendido Que de verdad No si por supuesto Acá todo lo que decimos Es todo cierto Todo 100% real Nada de ficción Bienvenido Douglas A un canal Donde El 98% Del tiempo Estamos diciendo Incoherencias No ¿Cómo decís eso? Si somos dos tipos Muy serios Vos te tenés que arrepentir Lo que dijiste No No Usted no me puede decir eso Nos conocemos Nos conocemos Nos vemos Somos dos y no tenés huevos Por el que vero Yo ya hice la denuncia Del amigo que Cada día me dijo La cancelo Y si Yo diría que si Porque no me conviene Que descubran ese secreto Este Nuestro Así que mejor si Bueno yo conozco Tengo un amigo No lo vamos a mandar No voy a decir el nombre Pero tengo un amigo Que me contó Que cuando era pibe Él tenía 6 años Y dice que Tipo un Compañero Le tocó el hombre así Y Cuando Mi amigo Se dio vuelta Hacia mirarlo La persona Agarró un lápiz Y se lo clavó en la cara Tiene la marca En la cara En la cara De ese lápizazo O sea Imagínate ¿Por qué Tanto odio? Lo traspasó Y fue tipo En uno de los pómulos Sí En la cara Un poco Un poco más al lado Y perdía un ojo Si no Súper peligroso Lo que hizo el pibe Tipo le clavó ahí En el pómulito Y Mi amigo Tiene todavía La marca Así que mirá lo que te digo Dulas A veces los amigos también ¿Por qué no sabemos? Nunca Nunca Me dio la explicación Él ni él sabe Dice que Lo único que sintió Fue que le clavó el lápiz Estrellita Y Lo menos que cuando Entrón Medio en razón Le estaban tipo Curando la herida Pero le clavó un lápiz Era literalmente Bien Como si fueran En la cárcel ¿No? Con un puñal De estos truchos Claro Tipo El ítem De Liza Que es un lápiz Bueno Le hizo eso Claro Exactamente Una locura Podés hacer un imán De esto Dulas De las malas experiencias Claro Qué lindo Si crees que lo mando yo Hacemos así Una filmación Medio trucada Con Mantolo Dibuja Y yo te mando el imán A tu casa Y de ahí tenés Para otra mala experiencia De alguien Tendríamos que hacer Este El negocio De las malas experiencias Si tenemos todos fotos Imanes Y souvenirs De cosas pedorras Y chotas Que te pueden pasar La gente se recupera Claro Porque te das cuenta Que esas cosas No te pasaron a vos Y que le pasaron a alguien más Claro Entonces te sentís re bien Con vos mismo Mirá que lindo Entonces de alguna manera Estamos vendiendo Autoestima Alegría Y alegría Vendemos felicidad En la miseria ajena O sea Yo te vendo La miseria de otras personas Y vos te sentís bien Con vos mismo Porque no te pasa a vos Mirá que buen negocio Yo creo que tiene futuro eso Para mí sí Así que Douglas Yo te voy a pasar Una casilla de correo Vos manda Todas tus fotos De tus vacaciones Y empezamos El huracán Después mandarte La que ibas a comer Pero te sentías medio mal Claro Ponto con la máquina de café Esas cosas Negocios Claro que sí ¿Cuántas ideas para negocios Salieron a este podcast? No sé Pero acá estás rico Si hubiese un buen emprendedor No viste esos tipos Que dicen ¿Querés dejar de ser un Un enclenque Y ser millonario como yo Y no sé Ponemos a manto Con lentes de sol Así Y vendemos eso también Claro Y juntamos gente En una corporación piramidal ¿Dónde es? Que busca gente Busca gente Y vendemos malas experiencias Para que la gente Se sienta mejor Si tuviésemos algún Banana con negocio Por ahí Este se llena de plata Para mí Douglas De banana con negocio Douglas ya tiene el nombre De negocio Douglas tiene el nombre De negocio Créeme que ahora Ahora te lo pone en el chat ¿Pero qué clase de negocio Tendría? Lo ponemos de fletero ¿Te acordás la otra empresa Que le íbamos a poner de fletero? Es verdad Podemos A repartir los imanes Con el camioncito Bueno vos traes el camioncito Buscá la forma Era el jefe Y tenía que poner Su propio cosito Y nada Si te parece bien Imán Cada Ponele que si se venden 40 imanes Vos te llevas el valor de 1 A 3 pesos Está bien Ponele que Si vendemos 40 imanes Te llevas 3 pesos Está mal Pensalo Está copado La nártas la pagás vos Claro que sí Nosotros no llegamos Pero quizás nos convendría A ver si son imanes custom Digamos Cosas hechas A la medida De las experiencias ajenas Creo que tendría que valer Un poco más de 3 pesos Yo no pondría 3 con 50 Me parece 3 pesos no te compras Un palito de la selva Bueno Está bien Tenás razón Estamos en la Argentina Pongamos que Pongámele 100 pesos Ahí Porque va a estar buena la calidad Ahí va Te llevas 100 pesos De 40 Venta Eso Manto termina quedándonos A nosotros Unos 3.900 Lo repartimos Un poco por acá Claro Vos pagas la nafta Con esos 100 pesos Cada 40 Ya tenés que pensar Que si vendés Este Si vendés más de 40 Te estás llevando Todavía más plata Te estás llevando más de De 100 pesos No ponés tanto De tu bolsillo Para la nafta Ponele O sea Más rápido Repartís Para 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 acá Fer me dice Fer me dice 250 pesos mínimo Y es coleccionista De imanes Así que Yo diría que Bueno Si un coleccionista De imanes Está dispuesto A pagar 250 pesos mínimo Podemos vender Por 250 pesos El imán Mirá Dulas La plata Que te estás haciendo Mirá Ya sea 100 pesos No te compras Un palito Bueno 250 Cerramos Dulas Ahí Tenés que poner El nombre Del negocio También Ya que estás Sí Porque Y vamos Armándolo ahí Mantolito Vamos armándolo ahí Después tenemos Una reunión En el hotel Champagne Me parece bien Cerramos Los negocios Con los nuevos Inversores Y bueno Dulas Si en YPF Tenés hambre Nada Comprate algo Para comer también Con tu plata El chabón pagaba Todo El Muría de camión Nunca ganaba plata Claro Y por favor Necesitamos que nos Prestes un poco De plata Para hacer los imanes Va Prestes Entre comillas Obvio Trabajar para nosotros Así que Claro Porque justo La cena en el hotel Para los inversores Nos sale 5 lucas Nos llevamos todavía Nos pasas 5 lucas Después te la devolvemos Con lo que te vamos Pagando los imanes Eso Así que bueno Yo creo que tenemos Ya hecho el negocio Viste Acá se aprende Se aprende de economía Con nosotros El título aquí No te dije que era Nosotros dos somos Peritos mercantiles Así que Guarda ¿Y Douglas? ¿Y Douglas qué es? Eh Fletero Ahora fletero A ver Técnico electromecánico Tengo la ligera sospecha De que me están cagando De alguna manera No No ¿Cómo decís eso? Acá solo gente honrada Y decente Que busca Y quiere tu bien ¿Querés armar un gremio Douglas? ¿Querés ponerte un gremio? Podemos hablar paritaria Podemos pelear después Si no crees que está muy bien Abrite un gremio Que ya me Lo desafía Dale Dale Abrite un gremio Dale Abrilo Abrite 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 que te esperamos Con los brazos abiertos Y los abogados Vamos a poner Ratas muertas Abajo del camión Para decir que asesinás animales De 7 a 8 años De prisión Sí Yo acá tengo una colección De ardillas Que trajo Fer Desde una de sus vacaciones Así que Todas las vamos a tirar A dentro del camión Vamos a decir que Que estabas contrabandeando Arrillas con nuestra mercadería Que nosotros vendíamos imanes De malas experiencias Pero esta es la peor Experiencia Que nos hubiera pasado En la historia Sacamos la foto Vendemos ese imán A 4.000 dólares Y nos corramos de guita Así que armate Un sindicato Douglas Unión Imanista Argentina Tenías el nombre Para el gremio No para el proyecto Claro Siempre con el pueblo Gracias por estar Bueno hace 14 grados Acá ¿Cuántos grados Hacen tu país? Yo acá no tengo La mano de moto No tengo idea Dame un segundo Eslovenia Ahí me fijo Porque no lo sé Tengo 21 grados Pero estoy cagando de calor Ah pero te llueve toda la semana Hermano ¿Viste? Está hermoso Ah pero te llueve toda la semana Ay que mal Y hoy ya estuvo lloviendo Hoy ya estuvo lloviendo Un buen rato Y estaba pronosticado Para mañana la lluvia Pero no sé Parece que se adelantó No tengo idea No lo peor es que el lunes No te llueve Y el martes empieza ya A llover de las 8 de la noche Y te para entrecortado Pero vivís en Inglaterra Hermano Más o menos Vivís nublado Viene un verano lluvioso Pasada y hizo calor ¿Viste? Hubo un día súper raro Manto no está el tanto Pero sí No sé Pero hubo un día que hizo calor acá Manto Estábamos todo bien Invierno Camperito y de pronto un día Empezó ese calor En pleno invierno Y fue como Bueno a mí me pasó Que tuve que sacar la frazada Y taparme por lo menos las patas Porque tuve una noche de frío Que era como que Me estoy cagando de frío Qué locura Sí Cualquier cosa Después ya está Volvió Volvió ya un poco más a la normalidad Sí, humedad y 26 grados Exactamente Qué lindo Encima la humedad ya es como 99% ¿no? Te cuesta respirar Sí Es hermoso Es como vivir en un sauna ¿Viste? Ay, sí A ver, le casas de lo lindo La buena vida Hago un imán todos los días Claro Ya te dije Hay que poner en la empresa imanes La combinamos con llaveros O sea Le damos imán llavero Sí, sí Subenires en general De malas experiencias ¿Y sabes lo que podemos hacer? También podemos practicar Los delfines estos Que cambian de color Claro Pero que nunca sean inciertos Para que sean todo el tiempo Malas experiencias Pero cuando ves El imán Que otro tuvo Una peor experiencia que vos Te vas más feliz A trabajar Claro Como que te la baja Pero te la subo al mismo tiempo Y listo Y ya está Esa es mi voz ideal Yo que vos Yo que vos lo patento Eso Yo que vos lo patento Me parece que tiene Tiene futuro la idea Sí, igual Seguro Douglas la va a patentar Viste Ya lo hizo varias veces Con el otro emprendimiento también Nos quiso contratar a nosotros De logística Y bueno No lo digas muy alto Que está en el chat Ah, no, tenés razón O sea Todo bien Lo que te estoy tratando de decir Así veo Querusa Ahí está en el chat Estás hablando No te digas nada Así que bueno Hace de cuenta Que no dije su último Y bueno Entonces Con 26 grados Y con humedad Y vos con 3 buzos Y una bufanda No ¿Cómo haces eso? Sí No, ahora hace 14 No sé cómo va a venir El clima para la semana A ver Si tuvieses uno de esos caballitos Que cambia de colon No tendrías que estar mirando Ahora el clima Y todas las cosas Porque ya lo sabrías Automáticamente Ah, pero llueve todos los días Qué lindo Ah, no soy el único Lunes, martes y miércoles Llueve, hermano Qué bonito Un montón No sé si va a estar bien Pero Llueve todos los días ¿Y cuántos grados? 15 16 14 12 13 14 13 Bueno No hace tanto frío No, y está lindo Para si querés hacer algo Bajo la lluvia Súper divertido Claro Si querés hacer natación Sí Tengo Tengo un amigo Walter Que da clases de samba Bajo la lluvia Solamente O sea, se suspende por día soleado Digamos O sea, él da toda la semana Pero samba el baile O samba el aparato este De la feria que gira Y estás ahí atorado Y tenés que superarte Es samba de baile Lo vas acá en la plaza Yo pensé que era Yo pensé que era El juego este La atracción De samba bajo la lluvia Me parecía más No, no, no Más copado Encima Lo sé Encima con la lluvia Las gotas Te pegan con más fuerza Cuando va girando ¿Entendés? Está recopado No, pero ese puso antes El emprendimiento ese Que vos decís Y el problema Que él como lo hacía con la lluvia Y estaba funcionando con la electricidad Se le murieron un par de pibes ¿Viste? Dijo, mejor hago samba baile Ah Nos quedamos tranquis Y bueno Se llama samba bajo la lluvia Un gran emprendimiento Que tiene mi amigo Walter Ahí en el parque de Ibadá Un fenómeno Qué lindo Es un genio de la vida Y se suspende por día soleado eso Y sí, sí A menos A menos Que tenga disponible una manguera Y entonces bueno Te simula la lluvia Por eso tengo entendido Sí, ocho lucas al mes Si pones el código mantolito En su página web Te lo baja Uno por ciento Así que póngale el código En Zumba bajo la lluvia Punto com Punto barra Slash Dos tipos ¿Qué? Dos tipos Uno por ciento Descuento Mantolito Y te suscribís Por mes Y te suscribís Y nada Uno por ciento Ponle a siete lucas Y te va a estar saliendo Seis mil novecientos noventa y tres Más o menos Está bien Está, pero Te sirve un montón Escuchame, siete pesos Son siete pesos Sí No sé comprar Ni un palito de la selva Sí Así que dale Prendanse chicos Y buenísimo De eso manto nos queda Ponerle Me dijo Alberto Y parque de B Como que nos da cuatro lucas Por cada uno que se meta ¿Viste? Para no se llamaba Walter Walter perdoname Sí, no Yo me confundo con otro Que tenemos ahora Que tenemos otro auspicio Que tenés que hacer vos Mi amigo ¿Viste Juan Carlos? Sí Está promocionando ahí Te barre la vereda Fíjate Si tirás ahí una promoción Ahora me ayuda Porque Vamos a ver Y volvemos en directo Son ochenta pesitos Ochenta pesos Peritos mercantiles Es una moneda Es una moneda Pero tenemos otro auspiciante Me dijo Mantolito ¿Tenemos uno más? ¿Tenemos otro? A ver A ver Déjame que leo por acá Porque los tengo anotados Busca 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 Sí Tenemos el sauna De Jean Reno Tiene una etiqueta De la cara Del actor Jean Reno El francés Que está en la película De Godzilla Del 98 Tiene muchas otras películas Muchísimos mejores Pero lo recordamos Por esa en particular Y es Bueno Sauna en la calle Obviamente Porque estamos hablando De cosas que se hacen en la calle Como el samba Bajo la lluvia Y este Tomó justamente El otro lado Está haciendo la Digamos Hace asociación Con Walter Entonces bueno Cuando llueve Tenés el samba Y cuando No llueve Tenés sol Tenés el sauna El tipo El tipo te mete En una caja De cartón Y bueno Chivas de lo lindo Ahí adentro Es un sauna auténtico A veces se mete Un gordo extra Para darte la experiencia Real de un sauna Y bueno La pasas bien Solamente gastas Son nueve mil La entrada Y estás ahí Unas seis Siete horas Con el gordo Decime que hay código De descuento De dos tipos Tienes código De descuento Dos tipos Que Arturo Tenés que escribir En la página Triple W John Reno Sauna Arturo Tenés que poner Y tenés el descuento De menos Cuarenta por ciento O sea que en vez De pagar nueve mil Terminás pagando Unos trece mil Increíble 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 ¿Quién te hace ese descuento? ¿Quién te lo hace? El gordo que se mete con vos Te apura adentro Una vez que te metes Te apura Y te dice Dame un cuarenta por ciento extra Y bueno Y se lo hace Y es una experiencia Re copada Porque después te queda Para ser el imán Buenísimo Che Escuchá Consulta ¿Cuánto Pero cuánto Facturamos nosotros Por esto? Y a nosotros Nos va a dar Lo que sea Que saque el gordo ¿Y cuánto Podemos llegar a...? Y depende De los tipos Que metamos Douglas ¿Querés ir? La vas a pasar re mal Dale Douglas Prendete Increíble También podés Hacer la logística Ahí Si querés Acordate lo mismo Pagás tu camión Pagás todo Claro Si pones Todavía Un mil extra Te sube En la caja En una En una camioneta Y te Vas a viajar Por la matanza Mientras vos Estás metido En la caja Con el gordo Y sentís Como se mueve Todo Y es como Más extrema La experiencia Así que Está copada La película de John Renault Que es buceador Y no Gracias ¿Cómo que no? ¿No te gustó? Pero vos dijiste Que coleccionabas Malas experiencias Yo te tomé La palabra No Vos me estabas corriendo No es un tipo De negocios No es un tipo De negocios No es un tipo Que puede estar A la altura De dos negociadores Como nosotros Si La verdad que si No sos un banana Con negocio Douglas Lo lamento Pero los bananas Con negocios Nos manejamos De esta manera No Acá nos venimos A buscar Acá venimos A laburar Exacto Es terrible Es terrible ¿Te imaginas? Una empresa Re Era Re turbio Todo Nos metían Presos A la semana Sí No Terrible Pero bueno Pero oficial Yo solo estaba Tratando De cagar Gente Hablando De Volviendo a hablar De imanes ¿Vos qué pensás De De esos imanes Que quedan viejos En la heladera ¿Hay que tirarlos? No Hablamos de De los que ya están Bueno Le pregunto al chat También A Fer Que es fanática De los imanes ¿Sos partidario De que si el Llavero Ya está Medio Que no se pega A la heladera Eh ¿Lo tirás? No ¿Cómo lo vas a tirar? Aparte A ver Pero empezás a apoyar imanes Arriba Porque intentás resistir Al pobre imancito Que ya no se pega A la heladera Es un sufrimiento Pero le tenés el cariño Le estás Te paras ahí Una hora al día Mirar el imán Que medio se está cayendo Y le das ánimos Tú puedes imancito Tú puedes Vamos Sujétate Y hace una hora por día Y el chabón Es como que siente Las buenas vibras Y se pega mejor No No Está cansado Pensá que Como que le digas A un abuelo De 200 años Tú puedes El tipo se quiere ir a dormir No quiere estar más acá 200 años tiene Ya vio 28 mil presidencias No quiere estar más nada Y vos estás No Tú puedes abuelito Tú puedes ¿Entendés? Dejame Pendejo Lo pateaba El chabón ya estaba re harto Ay, el abuelo me pega Pero ya no tiene fuerzas Tuele pero poquito Claro Como Lenny Cuando le rayan El cubo Claro No, no Siempre están los importantes Está por cualquier imán Solo significativos Ojo Está bien Sí, obvio No vas a dejar El de la alegría Que ya dejó de funcionar No se puede Cagar gente acá Esto es Argentina Leído Como la escena del doctor Strangelove No vi la película No, pero No se puede cagar gente acá Esto es Argentina No sé Lo tiraría así Mirá, ahí tenías respuesta arriba Siempre están los importantes O sea, tampoco cualquier imán Los significativos No vas a estar Claro Conservando todo Pero yo sé Yo no podía tirar mi estación de servicio Que estaba toda rota Mi mamá me la tiró a la basura Y yo lloré Y me está diciendo Que tengo que deshacerme De mis imanes No No puedo Yo conservo todo Son mis imanes Yo soy conservador No banean Ah, si que eres conservador Fuera de Twitch No, pero yo me refería Que junto a basura Ahí tenés el clip Ahí tenés el clip Douglas Decime que llegaste Decime que llegaste Papá con la máquina nueva Decime que llegaste Por favor Douglas Sé que estás Apretando botones Como un loco Por favor Decime que pusiste Somos conservadores Por favor No, después te toman Fuera de contexto Y te banean el canal Porque no les gusta Lo que dijiste Políticamente Yo estaba hablando De que juntaba Estaciones de servicio Rotas Yo dije que amaba La caca Lo dejamos ahí Y Me hicieron Decirlo en público Ah, pero te reíste Y la pasaste bien Te encanta Te encanta Que estés Ese yo amo la caca Es disponible Para la posteridad Y se me murió El musiquín Ahí va También se me murió Artu ¿Qué pasó? Ay, perdón Estaba muteado Te estaba saltando el pelo Me estaba cambiando De dispositivo Y estaba muteado Está bien, está bien Perdón Yo con todo Lo que cobré De los auriculares Que no tiré Si me compro Un palito de la selva Sí, pero tirá Los auriculares No te sirven para nada No van a funcionar No se vende El cable ya Y más de la Argentina Campeón Vamos, Argentina Muy bien ahí Pero nosotros Tenemos menos Fútbol fair Que No sé Qué decirte Una mangosta Manto y yo Tenemos menos Fútbol que una mangosta Creo que a la mangosta Le gusta más Jugar con la pelota Que a nosotros Es increíble Sí, sí Se sufrió todo Bueno, era contra Brasil En Maracaná Yo le sé Qué pasó La noche Bien La Copa América Mantolito jugó Argentina Brasil Las finales En Maracaná Y le ganamos A Brasil Por 1-0 Como el de Di María Todavía existe Di María La Copa América Por suerte Se le dio a Messi Que creo que Lo necesitaba bastante Todavía está Messi Sí Yo creo que De sus pocas Últimas chances Ahí Fer te dice Que le ganaron Yo no me enteré De nada Están al pendiente Estoy del fútbol Sí Por eso te digo Fer La realidad es que Nosotros tenemos Buenos fútbol Que una mangosta Pero nada Qué bueno Argentina Argentina campeona Así que Esos aplausos En el chat Clac 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 Ay mi Dios Se sufrió Se sufrió Hasta el último minuto Gracias Que se había puesto Que se había puesto las filas Un poco En el final Estaba apretando Bastante A todo Estaba dando todo ¿Qué pasa si un hombre Como dice el meme ¿Qué pasa si un hombre Abre o explora el 100% De su capacidad El 100% Y te muestra tipo Un meme O una cosa No tengo idea No lo viste nunca Ay mando Te tengo que empezar A pasar memes Bueno Pero vos sabés Que yo soy un tipo Que no está muy al tanto De De Los trends Digamos Yo me sigo riendo Con el troll face Y esas cosas Que son del 2000 Más o menos Aparece un poco más Que el 2000 2008 Por ahí Creo Así que bueno Mientras mi compañero Busca memes Para pasarme Porque yo soy Un completo inadaptado Este Así que Argentina ganó Ganó una copa Mirá que bien Y Y con eso ¿Qué hacemos? ¿Hacemos imanes? Se lo paso por el channel Amito No Se sigue riendo Con el piano Cat Si Yo no sé Soy muy lelo La gente dice Que soy lento Pero bueno Pero seguro Buah ¿Qué le voy a hacer? Es lo que hay Chicos Así que Deja Hay muchos memes Que estuve viendo Fer Si Algunos están buenos Algunos están buenos La gente es muy creativa En internet Y eso está buenísimo Decime que viste Ese meme Que te pasé No No sé No sé dónde me lo pasaste En el chat De la myth Ah Estaba esperando En el chat De Ah Perdóname En el chat Del myth Te lo puse Porque No sé Para no estar Spameando Vamos a usar Chicos Por favor Usen esto Que manto Para todos nosotros Son dos minutos Porque nos gusta un montón Que los usen Porque animan un montón También ustedes Desde el chat Están para eso Somos pocos Así que Tienen un poquito De cooldown Eso sepan luego Que no se puede mandar Siete seguidos Pero usenlos chicos Está el libro Usar arriba Tienen Sería en la pantalla Del lado Derecho arriba Están todos Los comandos Para que puedan poner Y hay cosas Que creen que va más Con lo que decimos Se me ocurrió una forma En la que creo Que podemos poner El malir sal Ok Porque yo estaba pensando Estaba pensando Que O sea Cuando lo habíamos dicho Dije que sea solamente El malir sal Pero venía muy pegado De lo que sea Pero si ponemos Que sea toda la frase entera Nada puede ser Malir sal Capaz que Se puede O capaz que no Y es donde nada Puede salir mal Y me complicaría más Pero bueno Después lo chequeamos Lo vamos chequeando Pero así que En el chat Usen estos Exclamación Y el nombre Que quieran poner Barbaridad Palabra Es como dice Palabra No sé qué más ¿Qué más hay? Misión La misión está buena No creo que suene Porque lo puso Hace poco Pero ¿Eso no? No Bien Si alguien lo quiere poner En el chat Me Lo escucho Maldito Pero sí Ganó Argentina Mantolito Ganó 1-0 Se levantó la copa Hubo fiesta Acá hubo quilombo Bueno En su parte hubo No lo veo eso ¿Cómo que no? Y es que no No mira No se escucha O solamente ve el chat No sé Ah Ok El obelisco lleno Pero no sabes lo que fue Fer Yo estoy Pero se puede entrar A los obeliscos Sí Entraron todos 30.000 personas Colgadas en el obelisco Y el obelisco Se ondulaba Y todos ¡Argentina! Y 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 El obelisco Y aprovechó La mala experiencia Es ir a festejar Porque Argentina Ganó la copa américa Se le quedó La Fue con el sin serio El martillito Se llevó Se olvidó Se olvidó Se olvidó Se olvidó Se olvidó Se olvidó No se Y Y Y Y auto en medio de 9 de julio, el Puma hizo un quilombo, la gente revoleando cosas, Dula gritaba ¡Para! Y el Puma comía gente porque hace cuatro días no le daba de comer Dula. Se sacó una foto con un par de muchachos que ahí lamentablemente no pudieron zafar de la situación. Bueno, hizo cuatro imanes más para el emprendimiento. ¿Qué es esto? ¿Voy a confiar en vos, Dula? No. ¿Qué hizo este hombre? Ok. Esta es lo cierto, no. No se llevó nada, no mató ningún Puma, le pido el culpado. No hizo nada, Dula. Fue increíble, la pasó bárbaro. No sacó fotos. No, pero en serio, hubo un montón de gente. Se juntó un montón de gente y hubo un montón de barullo. Bocinazo. ¿Y qué pasó con la cuarentena? Y ahora seguramente vamos a tener un pico de contagio, porque es la típica de estas situaciones que pasan, así que supongo que vamos a tener que cuidarnos un poco más. Lamentablemente son eventos... De alguna manera inevitables por... No lo vas a poder parar, porque estás hablando de gente y gente y gente que va a festejar ahí. Después de 28 años sale campeón su país de una copa. Entonces es como que... Lamentablemente lo que va a pasar es lo que te digo. A ver, más casos. Seguramente se va a tomar alguna restricción después de esto. ¿Pero qué pasó cuando pasó lo de Maradona? Yo sé, sí, en todo el país. Lamentablemente es como que está buenísimo y es increíble salir campeón, pero obviamente tenemos una pandemia y estamos en un proceso... Perdón que me ponga tan serio, pero es un proceso de vacunación y la verdad que no queremos que nadie más sufra esta enfermedad. Creo que está bueno, salió campeón y está buenísimo, pero lo podrías haber festejado en tu casa o con 3-4 amigos, que es tu burbuja, con la que vos te juntas siempre. Ahí estás con gente que no te juntaste nunca en tu vida y tal vez esa persona tiene síntomas, pero le importó un bledo porque quiso ir a alentar a la selección y pasan estas cosas. Entonces está buenísimo, pero por otro lado estaría bueno tener un poco de conciencia ciudadana. El quilombo está bueno hasta cierto punto y bueno, nada. Coincido. Creo que está, qué sé yo, que está bueno y al mismo tiempo hay que cuidarnos. Pero bueno, si vos querés que te banees de Twitch, seguimos hablando de la pandemia y toda la bola. Así que volvemos hablando de otra cosa. Así que no te olvides, somos conservadores. Hay que hacer un imán de tu casa. ¿Por qué? Porque las vacaciones las pasamos en casa. ¿Un imán de tu casa? ¿Qué habitación usas para el imán? Ahí está. Ponete a pensar en el loco de los imanes. Van todos, pará, te hago un paréntesis. Imagínate el loco de los imanes que el chabón, a donde se va, se trae un imán. Y le agarraron las vacaciones. Del 2020 había empezado la pandemia y el tipo se tuvo que quedar los 30 días que se tomaba de vacaciones. Porque el loco labura en una empresa, el chabón está ahí, lo que trabaja en finanzas, tiene un mes. Hace como un mes de vacaciones, porque tiene 10 años en la empresa. No, te lo hago mejor. El tipo no se fue de vacaciones el año pasado para ahorrar y juntar todos los días para irse de una. Ahí va. O sea, hizo todo el sacrificio, se tomó las vacaciones y sucedió esto. Así que se tuvo que quedar en la casa porque le cagaron los vuelos y todos los planes. Entonces, todo su esfuerzo se redujo a 30 días en casa. Entonces, ¿qué hizo? Fue y compró. El Tito tiene un balcón. Fue y Tito se fue a la ferretería, compró una bolsa de arena. Ahí vació la bolsa de arena en el balcón. Se puso su reposera, ahí un coso. Se puso al fondo unos temas de... Sí, pero antes se hizo un fondo de mar. Porque, a ver, tenés que explicar también que Tito es un tipo muy concienzudo. Y antes de tirar la arena se hizo tipo una barandita, una... Este, de madera con unas tablitas para que no cayera arena a la calle, obviamente. Sí, no, no. El tipo fue muy cuidadoso. Con todos se hizo un deck. Y Tito pasó ahí las ocasiones. Claro. En un costado del balcón tiró agua así como para poner las patas en el agua calentita. Te imaginas, viste, en la playa cuando viene una ola un poco grande y queda un poquito de agüita en un pozo que hiciste. Maté las patas ahí, bueno. Se hizo ahí en un rincón. Así que Tito la pasó relativamente bien. Brazos en la cintura. Brazos en la cintura. Viste, tipo así mirando. Viste cuando unir las palmas con las palmas, viste, esos viejos de la playa. Ponen la palma con la palma ahí atrás y están así mirando al mar y no hacen nada. Y están dos horas parados mirando al mar y no hacen nada. Me encanta. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la señora estaba preocupada porque Tito tenía que llevarse un llavero. Ni mano. Estela, Estela es la esposa del Tito. Entonces, ¿qué dijo la mujer? Bueno, listo. Agarró, justo tienen una barra ahí en la casa. Y hizo unos imanes así del baño, de la playa ahí con el charquito. Y los puso ahí a la venta en la barra. Qué lindo. Faltaban dos días para que termine la vacación en el Tito. Y compró ahí dos imanes. Se compró el que estaba ahí en el charco. Y se compró también el de la cocina. Ajá, el del baño, ¿no? No, porque dijo que el tema de que lo ponga en la heladera, que haya un inodoro, que se vea. No, no fue de gran idea. Bueno, pero lo podés pegar en otro lado. Yo le dije a Tito, lo podés poner en inodoro, lo podés pegar en inodoro y... Claro, pero el inodoro no era de metal, así que no funcionaba. Claro, exactamente. Me dijo, no, mirá, es complicado, se despegan. Yo lo entendé porque tuve que guardar cuatro de la colección, la última colección que me compré, la tuve que guardar una carpeta con folio porque no me entran más. Claro. Porque si no pegás imán en la heladera, digo, imán, heladera, pero si no lo pones en la heladera, ¿dónde va un imán? En el caño de la bici, cuando tenés 12 años. Eso es jodido. Y le pones, ¿sabés qué? Le pones también unos CDs rotos, ¿viste? Esos que te están rayados. Se los ponés a la facha. Sí, que brillan. De la bici. Sí, ahí para tirar facha. Unos pedalines de ocho mangos que le compraste a un amigo que le salieron más caros, pero le quedé tan usado, los pisó ping. Y salís a la ruta, amigos, salís a la ruta con lentes negros y bueno, después das la vuelta a la manzana y volvés a casa porque tenés que tomar la leche. Claro, con bolseta. Y no te olvides que le podés poner una carta para que pegue con los rayos de la bici y que haga traca, 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 y suena como si tuvieses una moto. Ojo, ¿eh? Podés hacer todavía más cosas con tu bici. La creatividad, la imaginación es el límite. Todo es el límite. Así que bueno, el Tito tenía... El Tito es un fenómeno, no sabés la playa que se armó, me invitó un día. Barra libre... Uy, qué comado. Aparte es grande el balcón de Tito. Pero aparte, no sabés, la señora se levanta a las cinco de la mañana y hace bufeta, hace huevo revuelto, hace panceta... Tienes yogur, cereales, leche... Fue la mejor vacación de mi vida. La experiencia completa. Claro, porque Tito va a hoteles de alta gama. Pero la señora tuvo que ahí laburar, porque él le dijo, mirá, lo que pasa es que podemos ir uno solo por ir de vacaciones. El otro se queda laburando en el hotel. Y sí, la cena está tan hinchada que dijo, mirá, anda vos, tito. Anda vos, ni me chamás la pelota, no te banco más. Qué bueno. Si usted laburás una presa seria, tenés los huevos al plato. Pobre Douglas, te perdió completamente el hilo de la conversación. Así que... La consigna era, si fueses a hacer un imán de tu casa, ¿de qué habitación lo harías? Exactamente. ¿De qué ambiente harías el imán de tu casa? Tito lo hizo del baño y no lo pudo pegar en la ladera. Yo lo haría del living. Mi living. Y yo no tengo living. Yo lo haría del living, porque como bueno, te da una sensación de comodidad, mirámos. Sí, puede ser, ahí con el asientito y toda la bola. Algunos tienen sofá, otros tienen la mesa para comer, pero siempre hay un televisor. Yo lo haría... Un aparato para escuchar música. Yo si me fuese a hacer un imán de alguna de las habitaciones de mi casa, yo haría la habitación que tiene la heladera. Entonces de esa manera tengo un imán que tiene muchos imanes. Porque mi heladera tiene imanes. Entonces es como un imánception sería. Tenés un imán con imanes. Como que estás rindiendo tributo a todos tus imanes. Claro. En un solo imán. Exacto. Es el imán de imanes. Ok. Che, escuchá. Hablando de imanes, tengo otro imán de malas experiencias para poder fotografiar. Uy, así me encanta eso. El día que se te cayó el celular. Sí. En el baño público. Sí, ya lo comentaste. Ahí, esa podemos ponerte... Hermoso. Quizá podemos utilizar un poco más cara, si querés. Por los daños. El imán sería un cuenco blanco con algo marrón y un edificio, un celular en el medio. Un helado de chocolate en un bol blanco con el celular clavado. Claro. Hermoso. O levantándolo y que cuelgue el helado de chocolate. Déjalo ahí porque me voy a la mierda. Ok. Pero estaría bueno. Pensalo después. Ese está buenísimo. Sí, sí. O el perro meando al vecino. Y esas cosas también son lindas. Escuchá. De fondo podemos poner así como difuminado el rollo de papel vacío. Claro, que en realidad no había ni rollo de nada. No había. No, bueno, pero hay que dar a entender. El hueco, si querés. El hueco, si querés, te hacen de mármol blanco. Ahí está. Eso sí. Sin palito. Exacto. Ahí va. Cerramos ahí. Me gusta. Ahí va más acorde con la realidad. Lindo arte. Lindo arte. Ey, otra cosa. Podemos hacer la del pibe haciéndonos bien arriba de un auto asulto. Sí. También lo podemos poner. Tuvimos malas experiencias. Yo también te digo. Pero esas son las anécdotas que te quedan. Sí, bueno, pero también son las anécdotas lindas. Porque atrás de que, puedes decir que hubo un tipo que nos miró raro un auto azul, veníamos de tocar música en la estación de micros cagándonos la risa y habíamos caminado como, ¿qué? Dos horas, digamos. Ocho kilómetros. Una locura lo que hicimos. La pregunta, la típica pregunta de ya llegamos y ¿podemos comprar agua cuando lleguemos? Hay algo que no estabas haciendo bien. Complicado. Pero estuvo bueno. Creo que la pasamos bien. Ese fue el día de banana con negocio también. No estoy seguro. Me parece que sí, porque me parece que estábamos volviendo para tu casa. Y nos lo cruzamos. Yo creo que estábamos yendo. Y nos quedó abandonada del negocio. En mi mente estábamos yendo en la otra dirección. Pero bueno. Es que no siento que íbamos para el lado de tu casa. No sé, bueno, no importa. Voy a creer en tu palabra porque mi memoria ya me ha fallado muchas veces. No sé, no importa. Igual no importa para qué lado iban. Si después el mismo día iban para el otro lado. Fue una buena experiencia también. Exacto. ¿Alguna tiene una anécdota de malas experiencias? ¿Algo que quieran rememorar? Algo que se quieran acordar de unas vacaciones que la pasaron muy mal. Y digan... Ojalá estas vacaciones nunca más vuelvan a gozar. Como cuando fui a Japón. Y me equivoqué avión y me bajé en Australia. Buah, re estúpido. Ah, te pasaste de parado. ¿Por qué lo dejaban ir aparte? Aparte, ¿por qué lo dejaban ir? ¿Por qué lo dejaban subir al avión? Tu boleto dice Japón. Acá arriba dice Australia. Bueno, pero los nombres se parecen. ¡No! Súper mal. No sé, yo una vez fui a un... ¿Pero eso es una mala experiencia? ¿Un día que te hiciste un mal mate? ¿Qué barrones es hacer un mal mate? Yo he hecho malos mates. No, pero viste, no digo el que puede llegar a cebar mal. A lo que voy a decir que hace... Es que... Hacer vos mal un mate aunque lo sepas hacer. Es como que, no sé, le pifiaste al agua o algo así y te arruinó el mate. Es como... Ay, qué paja, lo acabo de hacer. ¿Entendés? Es el primero. Es arruinar el primer mate, digamos. No, de vacaciones no. Gracias Expo por unirte. Por el follow. Gracias por el follow. Bienvenido. Somos un podcast de... Fer, hablamos de... De malas experiencias en vacaciones. Gracias por el host. Nick Gamer, hola. Bienvenido. Gracias por el host. Hola Nick Gamer, gracias por el host. Chicos, hola, bienvenidos a lo que estén. Somos dos tipos que charlan, hacemos un podcast y nos reímos un poco y hacemos un poco de humor. Eso mismo. Nos quedamos con si tuviste alguna mala experiencia en las vacaciones, digamos. Sí, yo me acuerdo una vuelta que fue con mi mamá, nos tomamos un micro a la costa y fue tipo... Llegamos a la ciudad de esa costera, Pirán se llama, y no había micro para volver. Y era como que... Pero me quiero ir a mi casa y está todo cerrado, no hay nada. No tenés micro. Enganchamos de pedo un colectivo, una cosa que era tipo costera. Nos fuimos hasta otra ciudad y estuvimos ahí mirando los horarios y no venía nada. Hasta que cayó un micro que no sabíamos nada. Le pregunto al chofer, ¿a dónde percha va? Sí, vuelvo para la capital, vamos, subamos. No la pasé bien. Che, me copa que buena gente me diga buenas. Es raro. Gracias por el follow. Muchas gracias. No sé si me estás saludando o si estás diciendo su nombre. Claro. ¿Cómo te decimos? Buenas. ¿Así te gusta o te gusta más gente? Pero me copa que me diga buenas, ¿entendés? Claro. Es de buena onda. Segura la charla. Qué campeón. Chicos, gracias. Gracias por todo esto. Es un montón. Guau. Es un montón. Mil, mil gracias. Por el host. Por estar acá. Por pasarse... Me lo van a conmover al harto. Pero es una locura. De pronto te... Vino un malón de personas así. Pero qué garrón lo que te pasó, mando. Y son cosas que uno se lanza. Dice, uy, quiero ir a la costa de acá. Y vas y después no sabés cómo volver. Y me voy a tener que quedar acá. Pero no hay hoteles en este lugar. Me tengo que preguntar en una casa si me dejan alquilar una habitación por la noche. Fert dice, yo llegué a un aeropuerto y se había incendiado una parte. Ah, tranqui. Tipo, vos llegaste y era como no podés pasar. Claro. Le cancelaron los vuelos. Claro. Estás cuando en otra liga, dublas eso. Es como que decirte... No sé, se me quedó el auto en la Panamericana yendo de vacaciones. O sea, que se te prenda fuego en lugares como... Como una experiencia súper mega heavy, digamos. Claro. Me informaron acá que está Fer en el avión. Prendan fuego, prendan fuego el aeropuerto. Así que, hermoso. Te quedaste todo el día esperando. Tipo Tom Hanks en la terminal. Se había quedado y parado. No tenía manera de... No tenía manera de volver a su país. Pero que vivo allá. No, no. Está incendiado todo. No puede ir, señora. No puede ir, señora. Su país se ha prendido fuego. Pero era el aeropuerto. No, no. Ahora se extendió. Así que... Me cayó un ramo de un casillo. Tranqui. Qué copado. No, a mí no se me incendió un aeropuerto, por suerte. En medio del viaje. En medio del viaje. O sea, pero a ver. Es como que vos estás contando la historia. Y es como que siento que nunca está mejorando la historia. Cada vez más decadencia. Peor y peor. O sea, es como... Nosotros hablamos de una... Digamos, de una liga... Digamos, mala experiencia. No sé. Me pedí un cuarto de lado y se me cayó al piso. Uy, qué garrón. O sea, es como... No, se me... Se incendió el aeropuerto. Yo llegué. Quilombo. Me pararon como seis días. Mitad de viaje. O sea... Claro. Está horrible. Quedé atorada en un aeropuerto. Claro. Me acusaron de arzonista. ¿Qué más pasó? No entendía el idioma, así que no podía preguntar dónde ir. Claro, de falta que... Claro, de falta que diga... Me gendarme, ya se empezó a dar de macanazos en la espalda. La gente empujaba. Casi lacrimógeno. ¿Tiene falta eso para terminar las vacaciones? La pasó reno, pero estaba comenzando. Claro, querían volver a su país. Viste, pancartas. Dale, loco, dale. Pum, 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 pum. Tiro, bala de goma. Noticiero con cámaras corriendo por los gases. Y esas fueron mis vacaciones a Cariló, viste. Está bien. Y se trajo el imán de las malas experiencias. Hermoso. Claro, increíble. Te ganaste el máximo imán recién. Pero bueno, la gente nueva que está en el chat, si tienen alguna mala experiencia que les haya pasado en las vacaciones... Fer, seguinos contando cómo termina esta historia, por favor, porque más allá de que... Bromeemos sobre eso, quiero ahora saber cómo terminó. ¿Te pudiste subir al avión? A mí lo que me pasó en un aeropuerto es que llegué y decía que mi vuelo estaba cancelado, o directamente no estaba mi vuelo en ningún lado. Era como que, ¿y ahora qué hago? Pero fue solo un susto de momento, porque después preguntando me dijeron, no, no, vamos a andar seguro que tal la cosa. Y bueno, terminó todo bien. Pero hablando de eso, me auto hice recordar cuando llegué de mis vacaciones y mi maleta no estaba. Y nunca vino mi maleta, nunca salió del otro país. Y es como que, ah, ¿y ahora qué hago? Perdí todas mis cosas. Complicado. Sí, llegó a la semana o dos semanas, llegó la maleta. Fue como re choto, pero bueno. Y vino toda revisada, revuelta y rota. ¿Qué le vamos a hacer? Un imán del aeropuerto prendido fuego. No, ¿cómo que oscuro? El fuego brilla. El fuego tiene luz. Sí, pero mínimo el borde del imán lo tenés que hacer negro para que tenga un sentido de fuego. Después de esperar todo el día, sí, tenía que llegar a las 10 de la mañana y terminé llegando a una y media de la mañana del día siguiente. Fantástico. ¡Qué lindo! Pero, ¿cuánto te comió de las vacaciones? Un día mínimo. Sí. 10 de la mañana, llegás a la una de la mañana del otro día, ya perdiste un día solo en viajar. Sí. Te malpredispone las vacaciones para el... Sí, se perdió el desayuno de la esposa de Tito. No, increíble el desayuno de la esposa de Tito. Claro, porque encima tenés que pensar que desde el día anterior que había salido, o sea, que venía viajando... Son dos días. Porque cuando estás en el aeropuerto es como que seguís contando que es parte del viaje, no estás descansando, digamos. Está prendido fuego. Hasta que estás prendido fuego, no estás prendido fuego, dejó de ser mis vacaciones. O sea, esto es espantoso. O sea... si es un día, es como si perdí un día 15 horas es muchísimo la diferencia es como un cuarto de lo que de lo que tardaste más o menos y sí, negro un poquito más, pero poné un cuarto para cerrarlo más cercano pero es un montón un montón así que bueno, es como que veníamos haciendo las apuestas de ver quién tuvo la peor experiencia y ya está, no nos da lugar a retrucar nada con esto ya cagamos no, ni siquiera el Puma en la cajuela de Douglas no salva, ya está yo creo que ganó, creo que hubo una victoria de malas la realidad que hubo jugadores muy importantes dentro de la comunidad de Twitch agradecemos a todos los concursantes como premio de consuelo se lo damos a Buenas por su comentario de Buenas la segunda experiencia fue bueno, el segundo puesto el tercer puesto es el de Douglas y su Puma en la cajuela cuando se le soltó la nube de Julio creo que supo mantener bien ahí la historia y hacer llevar a la gente a lugares adecuados me parece bien creo que en el segundo puesto entra la anécdota del niño que nos aprueba con firmeza que nos va a asesinar a la vuelta del descampado creo que Manto pudo ahí poner un montón de situaciones en juego y nada ganó Fer increíble Fer la anécdota de un aeropuerto prendido fuego tardar dos días en poder llegar a unas vacaciones cuando era un viaje de 15 horas creo que lo de la valija de de Manto Sasto es insignificante que viajar dos días cuando tenías que viajar 15 horas creo que eso que se yo es feo que terminas con el calzoncillo que tenés puesto y nada más pero o sea tenés que lavar el calzoncillo cuando te bañás y después te haces un pañal con papel higiénico no sé lavar la remera en el hotel ahí va a ser pero vos estás re en problemas porque volviendo al principio del programa vos dijiste que comprabas todos los souvenirs todos y vivías abajo de un árbol clava las vacaciones si pero y si perdieron la valija nada pero la valija la perdieron cuando la valija la perdieron cuando volví de las vacaciones o sea que no era tan grave porque estaba yendo en realidad a mi casa igual tenía un solo calzoncillo y perdiste todos los souvenirs porque cuando te abrieron la maleta supongo que teníamos chavillado todos los souvenirs tenía un salame que estaba llevando y se lo afanaron se curraron el salame no lo vi nunca más no estaba bueno estaba buenísimo no sé porque no lo probé se lo afanaron ¿cómo que no? no entonces eso es un mal salame es un mal vendedor de salame el vendedor de salame siempre te va a dar un pedacito de salame para que pruebes su producto es lo que hace un vendedor de salame souveniles sí, sí souveniles souveniles sí, sí souveniles 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 pero te decía pero te decía es un mal lugar para vender salame porque siempre te dan de probar el salame que venden a menos que compres salame salame sorpresa te llevas un salame sorpresa que no sabes de qué carne es y bueno entonces lo llevas y no lo pudiste probar antes y después comes un pedacito y no está re bueno comes otro pedazo y no es como la grajea de todos los sabores de Harry Potter pero en versión salame sabe a puma más o menos y a betún a betún, claro a puma y a betún que combinación son los dos sabores que puedo definir todavía manto en ese producto de salame que no lo va a comprar ni Dios que combinación agradable es algo que no 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 es bueno para cosas tipo imanes eso pero para lo que sería la parte gastronómica lo pierdo un poco bueno no se puede ser perfecto en todo no 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 es bueno en otros tipos de objetos pero la gastronomía para vos no es la mejor ya sabemos que prendí fuego una sartén y ese tipo de cosas pero bueno ¿lo querés con leche? también también pongamos la manteca en la tapita del dulce en el microondas total total el metal no explota en fin en fin bueno mantolito dirías que lo vamos dejando por acá sí creo que hoy fue un buen programa nos reímos un rato la pasamos bien gracias a todos los que estuvieron gracias a todos los que pasaron y nos dejaron un follow muy agradecido por supuesto muchísimas gracias con todos porque nos ayudan a poder crecer un poquito más sí cuando lleguemos a los mil follow vamos a hacer el programa sobre series me lo dijo me lo dijo Artu sí a los mil follows hacemos series así que bueno no se puede detener voy poniendo así que crean cuentas falsas suscríbanse sí por favor todas las trampas se ve así por haber si llegamos a mil series ya está definido así que bueno muchas gracias a todos los que estuvieron a todos los que se pasaron a todos los que siguieron se agradece de todo corazón y supongo que nos estaremos viendo en la próxima yo les voy a dejar un abrazo enorme y los dejo también con mi buen compañero Artu Crash y por mi lado mi nombre es Artu Crash y me despido de ustedes gracias a todos saben que nos pueden seguir en las redes como YouTube y volver a escuchar esto si se perdieron algo y bueno tenemos Discord y todo eso se fijan un saludo a todos y gracias por estar adiós nos vimos